Bien amigos de Pandora Informativo, regresamos con este espacio, tu espacio, recordar que está con nosotros la licenciada Brisa Madrid Medina Franco, quien es actual titular de la Defensión de Oficio para nuestro Estado de Nayarit. Licenciada, antes de irnos al espacio comercial, bueno, platicábamos acerca de lo interesante, que es estar, pues ahora sí que piloteando esta área tan importante, la Defensión de Oficio. Vamos a irnos un poquito a los municipios. ¿Qué labor se está haciendo en los municipios? Mira, Víctor, en cada municipio tenemos o contamos con un defensor de oficio. Hay municipios como Santiago, por ejemplo, en los cuales tenemos tres defensores, en lo que es Acapón, Titecual hay dos en cada municipio, y lo que es bucerías y las varas, en las varas hay dos y en bucerías hay tres. Donde hay más carga de trabajo es donde tratamos de cubrir con más abogados. Entonces, quiero que sepas que el 70% de los juicios que se llevan a cabo en los municipios, los litigan nuestros defensores. A ver, ese punto me llama la atención. El 70% es un dato considerable. Sí, y si no es que el 100% como en Puente Camotlán, que no hay otro abogado. Y eso me imagino que a consecuencia, bueno, a falta de abogados particulares en las zonas de los municipios. Así es. Sí, en Puente pues nada más existe nuestro abogado. Oye, Licia, platícame, pero ¿y cómo está el asunto? La defensoría, como lo marca la ley, están presentes haciendo el servicio que les toca hacer. Así es. Pero me llama la atención, los presidentes municipales, ¿cómo estamos? ¿Hay un acercamiento o cómo los tratan, no así los municipios? Mira, la instrucción fue que los defensores se acercaran con la presidencia municipal, con el presidente municipal, y le informaran, bueno, primero que nada que los conozcan. En su mayoría se conocen, ¿eh? Porque inclusive el presidente pues nos manda muchas tarjetas, ¿no? De que atiéndelo, atiéndelo, atiéndelo. Y siendo que ellos tienen su propia área jurídica, ¿no? Sí, de gestión. Sin embargo, yo les digo a los defensores, adelante, estamos para servir a la población. Y Ney González lo primero que dijo es, atiendan al pueblo con calidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, le entramos con mucho gusto. Sin embargo, hemos pedido apoyos de los presidentes municipales, y en algunos municipios nos han dicho, bueno, no hay presupuesto, ¿no? En el sentido de que vayan las hojas, carpetas, tú sabes que no hay presupuesto que alcance. Claro, claro, claro. Eso es indiscutible. Sin embargo, yo les digo a los muchachos, bueno, acérquense a la presidencia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, Víctor Hugo, su sueldo, como lo saben todos, de la Defensoría no es muy bueno. O sea, no ganan mucho. Entonces, los que estamos aquí en Tepic, pues qué padre, porque ellos no gastan en trasladarse, en gasolina, en comida. Rentas, así de más. Exactamente. Y sin embargo, los que les tocan, quiero que sepas que cada seis meses se mueven, se rotan. Entonces, si te toca un municipio, ahora sí que familia, hijos y demás. Yo creo que seguramente los principios municipales, por las dudas que tienen, han descuidado un poquito, por así decirlo, el área. Pero seguramente vamos a confiar en ellos, que van a tener respuesta con esa... Porque hay que decirlo, tienen que tener una relación muy cercana por la labor tan importante que están realizando, sobre todo para sus municipios. Sí, así es, ¿no? Que se atiende casi la mayoría de su población en cuanto a litigios. Y bueno, por ahí, fortalecimiento municipal, el área del licenciado Don Juan. Quedamos en armar un proyecto para platicarlo con los presidentes. Yo sé que muchos de ellos van a tener o voltear a decir adelante, ¿no? Simplemente el gobierno les está pagando el sueldo a los defensores. Pero sí que tuvieran un poco más de apoyo ellos en razón de cuestiones para poder trabajar. Interesante. Vamos a hacer el esfuerzo y darnos a la tarea para invitar a cada uno, en su momento, de los presidentes municipales, para que vengan acá, a este lado, a compartirnos sus tareas, pero también tocar ese punto. Y sería importante. Licenciada, bueno, todo lo que nos acabas de comentar, y hay mucho que decir, es importante. La gente tiene que saberlo. Pero bueno, yo quisiera hacerte una pregunta muy, muy personal. ¿Qué pasa cuando gente con capacidad económica dice, bueno, yo inteligentemente, que no lo quiero así, yo no prefiero, yo no quiero pagar un abogado particular, mejor no voy a la defensoría, que es obligación atenderme, y no gasto. Ojo, aquí no será que me aclaras cómo está el asunto, porque hay gente, habemos gente de todo, hay que decirlo. ¿Cómo está esta área? Mira. ¿Ha topado con esa situación? Sí, de hecho, bueno, la defensoría, hace tres meses que llego yo a detitular en esta área, lo primero que me encontré es que no había una hoja de diagnóstico. O sea, la gente llegaba independientemente si tenía recurso, ¿no? Ahora, lo primero que hicimos, es más, al siguiente día que llegué, lo primero que hicimos fue la hoja de diagnósticos, solicitar a la trabajadora social que se pusiera ahí a trabajar. Exactamente. Ok. Y explicarle a la gente, ¿por qué? Porque le quita un espacio a alguien que en verdad necesitaría ese apoyo. Entonces, que la gente nos entienda, que sea un poco más consciente en ese sentido, porque de verdad hay mucha gente de escasos recursos que tiene muchos problemas y que no puede contar. O que si acude a un abogado particular, de repente también nuestros compañeros abogados abusan de su situación. Es correcto. Y la gente con muchos sacrificios consigue el dinero para pagar sus honorarios y finalmente no los apoyan. Por ahí los defensores me decían, licenciada, nosotros a todas las audiencias vamos y el abogado particular no van. Entonces, digo, es una corresponsabilidad, ¿no? Si nosotros estamos haciendo por esforzarnos en profesionalizarnos, tener mejores equipos, apoyar a la gente, todo es en beneficio de la sociedad. Claro, y sobre todo, yo en lo particular, yo soy abogado, yo tuve la oportunidad también de litigar en un momento, es una labor muy noble, pero también hacían un llamado a los abogados, aguas. Yo conocí, conocí gente, abogados, que cuando se les complicaba por agarrar mucho trabajo, había ocasiones que no podían acudir a las audiencias. Entonces, ¿qué hacían? Habilidosamente, nombraban al defensor del oficio y bueno, como tú mismo dices, licenciada, de repente esa actividad, ese tiempo lo puedes dedicar a una gente que lo requiere. Es que es un llamado muy responsable. Sí, sobre todo, bueno, nosotros no dejamos en estado de defensión a nadie, inclusive la Procuraduría, comentarte que en la Procuraduría está el módulo de defensoría y tenemos las 24 horas, o sea, están los turnos cubiertos totalmente, en CIRSA también, los fines de semana cubriendo, en la penal también. Entonces, invitar a la gente que se acerque a la defensoría, que confíe en los abogados, porque la verdad es gente muy profesional, estamos luchando por cambiar la imagen al exterior, pero la gente que le ha atendido a un defensor de oficio, en su mayoría se van con muy buena impresión. Bien, desafortunadamente el tiempo nos gana, siempre queremos seguir con más de esta charla, pero bueno, seguramente habrá más espacio en otra ocasión para que compras con nosotros. Licenciada, pero antes de irnos de este programa, tu programa, nos gustaría que hicieramos un compromiso, que ojalá y tuviéramos la oportunidad que nos autorizaras, nos acoplamos a los horarios para que trajeras a un defensor de oficio, y comparsa con nosotros, bueno, ¿qué está haciendo? Es decir, no nada más lo dice la titular, a ver, ¿cómo estamos trabajando en el defensor? Sí, con mucho gusto, inclusive hasta un cliente de nosotros, para ver el otro lado de la opinión, y ver el exterior y el interior, cuando gustes, un defensor de oficio de los municipios, un defensor de oficio del tribunal, de la procuraduría, porque son experiencias que ellos tienen muy distintas, entonces, con mucho gusto, cuando lo deseen. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, vamos a culminar este programa, yo decía, es un espacio que la gente está utilizando en los medios electrónicos, es un espacio que hemos puesto a disposición, hemos tenido gente clave, como en este caso, pues, nos honras con tu presencia. Con qué. De todo lo que nos has dicho, e insisto, que es muy importante, finalmente, algo que creas que la gente tiene que saber. Pues, nada más invitar a la sociedad a que confíe en su defensor de oficio, y cualquier situación en la que ellos consideren, porque también mucha gente llega y nos dice, oye, es que no llevan bien mi trámite, o no, lo que pasa que tú sabes que un litigio lleva sus procedimientos, no es nada más de que llegó el defensor y ya, rápido, no, o sea, también nos tenemos que esperar los tiempos del juicio, del procedimiento, pero que confíen en que el defensor de oficio está preparado para apoyarlos. Interesante. ¿Teléfonos iniciales de la Defensoría? Mira, este, doy el 311, no, no, es un celular, 9099770, que es mi celular. Directamente contigo, para que no batallen. Exactamente. Para que no batallen. O invitarlos a la página de internet, a la Defensoría, es Defensoría Nayarit 1, arroba jodme.com. ¿Ustedes están ubicados en? En lo que es Boulevard Tepit Jalisco 115, a media cuadra de lo que hoy son los tribunales familiares. Interesante. Bueno, pues aquí culminamos con este espacio, agradecer a usted que nos sigue a través de este medio, y sigan poniéndose en contacto con los correos, porque seguramente daremos seguimiento a lo que usted nos pide, el invitado que usted quiera que tengamos en esta mesa, estará seguramente compartiendo el tema de su interés. Se despide, como siempre, su amigo y servidor, Víctor Hugo Martínez, y como invitado especial, que es la licenciada Prisa Madrid Medina Franco, titular de la Defensoría de Oficio para nuestro Estado de Negría. Muchas gracias. Hasta la próxima.